Esta es mi serenata, la traigo para ti Te digo así te quiero, sin ti no puedo más vivir Te quiero tanto, tanto como nunca soñé querer Me moriría de pena, si me faltaras tú mi bien Esta es mi serenata, la traigo para ti Te digo así te quiero, sin ti no puedo más vivir Te quiero tanto, tanto como nunca soñé querer Me moriría de pena, si me faltaras tú mi bien Esta noche te canto al pie de tu ventana Esta es la forma que tengo yo de amar Vida mía, qué falta tú me haces Eres mi inspiración, la dueña de mi amor Vida mía, qué falta tú me haces Eres mi inspiración, la dueña de mi amor El amor Gracias.